Muy bien, estamos en esta mañana con la inspectora jefe distrital Ana Patriarca, que muy amablemente nos ha recibido en su oficina como siempre. Y bueno, queríamos consultarles, hoy hay muchas dudas con respecto a la educación. Vamos a empezar con lo primero, que sabemos que la escuela técnica hoy está siendo de vacunatorio, que esto se va a extender hasta el 28. Queremos saber, bueno, cómo se están organizando para el posible inicio de clases presenciales y que seguramente algunos alumnos, porque hemos visto que se han llegado hasta la escuela técnica, que serán alumnos tal vez que deban materias, ¿no? Digo, ¿cómo se está organizando esa primera etapa? Bueno, buenos días al Canal 6 y a todos los oyentes de la ciudad de Salto. Y bueno, lo que quiero en principio, agradezco tu pregunta, es transmitir tranquilidad en el sentido que estamos garantizando el periodo de intensificación de la enseñanza desde la presencialidad. Para ello lo que hicimos es la escuela técnica, todos los alumnos y estudiantes de la escuela técnica fueron organizados en grupos en la escuela especial, ¿sí? Que está dentro de la misma manzana, así los chicos están dentro del mismo entorno y si hay alguno que no se enteró y va a escuela especial, ya va a escuela técnica, lo derivan a escuela especial. Y dentro de la escuela especial, obviamente que hay materias que son prioritarias, como lo dice la misma comunicación y el mismo currículum prioritario, y se está priorizando la presencialidad en las áreas de matemática y de prácticas del lenguaje y en las áreas de materias de la orientación específica, como química, física, algunas materias que son de las exactas, de las duras, ¿sí? Y requieren de la presencialidad. El resto de las materias se está garantizando la intensificación vía virtual. Pero todos los alumnos van a tener la posibilidad, según el organigrama que armó la escuela, de encontrarse con el docente y poder avanzar en este periodo de intensificación con los contenidos que no han podido lograr durante el periodo de no presencialidad. Para nosotros es muy importante, nosotros hoy celebramos el encuentro docente-alumno, para nosotros como Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires. Es un día que nos invita a hacer a este desafío de avanzar en la presencialidad, porque lo que vimos es que hay alumnos que no han podido resolver, que eso lo veníamos charlando del año pasado, en la no presencialidad, y necesitamos encontrarnos con ellos para poder avanzar y que cada uno de los alumnos y estudiantes puedan resolver la situación pedagógica. Inspectora, me imagino, como decías bien, todo un desafío, digo, organizar y que se encuentren los docentes que pertenecen a la escuela técnica o que dan clases en la escuela técnica, que se encuentren con sus alumnos en la escuela especial. Es, ¿cómo está el edificio en sí? Digo, ¿está dividido? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo es la organización desde adentro? Bueno, este es, justamente conversaba yo con escuela técnica el fin de semana, mientras lo pensábamos, porque por ahí surgen las inquietudes de los docentes que tienen sus temores. Acá es donde se pone en juego la capacidad de creación y de recreación de los docentes, con un equipo directivo, tanto de la escuela técnica como de la escuela especial, que han trabajado para evitar, nosotros, ¿cuál es el desafío? Evitar en la conglomeración de personas, digo personas sean estudiantes, docentes. Entonces, lo que se hizo y se organizó es que se designaron las aulas de la escuela a los alumnos que están ingresando en un turno a las 7 y media de la mañana y en otro turno a las 10 de la mañana. Los docentes de escuela especial ingresan a las 8 y media de la mañana. Entonces, no se encuentran. Y cuando ingresan al establecimiento, se distribuyen en distintas aulas para no estar, para generar burbujas, según el tamaño de la cantidad de aulas que permite el distanciamiento entre las personas. Y de ese modo se habilitaron diferentes espacios a fin de que ellos no interactúen con los docentes y los alumnos de escuela técnica. Y de ese modo evitar el conglomeramiento. El gran desafío es que la escuela especial va a ser una etapa de aprendizaje. Una etapa de aprendizaje donde van a poder ver en situ cómo debe funcionar la escuela, cómo funcionan los diferentes ingresos, el ingreso de alumnos, el egreso, los distintos lugares de circulación del personal. Y es un tiempo donde van a aprovechar para ajustar, hacer todos los ajustes necesarios en el protocolo, para dar inicio a las clases presenciales con los alumnos de escuela especial. Esto de las clases presenciales, digo, arrancan y ya tienen algo armado, se sabe cómo se va a realizar esto del distanciamiento, si van a tener diferentes horarios, porque hay muchas dudas con respecto a eso de qué niveles inician, qué niveles no, quién tiene prioridad, quién no, cómo se van a organizar en una aula donde hay 30 alumnos. ¿Hay alguna información con respecto, digo, desde provincia a este tema? Bueno, nosotros, hoy la provincia de Buenos Aires está haciendo los ajustes necesarios en el protocolo, en el protocolo marco, que ustedes se acuerdan, socializamos el año pasado, para considerar a nivel inicial, que ustedes se acuerdan que a nivel inicial no tenía protocolo, por el tema de la dificultad del acercamiento y el distanciamiento. Sabemos que en nivel primaria y nivel secundaria se va a permitir tantos alumnos como la distancia entre alumno y alumno y docente, tomando un metro y medio y dos metros, las dimensiones del aula lo permitan. Entonces, es posible que haya aulas, si nosotros tenemos bien el margen de 15 alumnos, pero a lo mejor si un aula no permite los 15 alumnos, ese grupo estará constituido por 10, y si permite 16 o 17, porque sus dimensiones así lo habilitan, se trabajará con grupos de 16, 17. Yo cuando tenga estos ajustes del protocolo voy a llamar a una conferencia de prensa para comunicarlo, pero en principio lo que les digo es que hay 3 ideas básicas que se están trabajando, una, sostener las clases presenciales con distanciamiento en el aula y con burbujas de los propios grupos donde no intercalen con otros alumnos. El otro concepto que se está manejando o línea concreta es, están pensando en una semana y una semana, porque es lo que nosotros propusimos desde las bases. Entonces, propusimos que en lugar de 3 días y 2, si era posible pensar en una semana y una semana. Hasta que no llegue, no lo sabemos. Y se está manejando un máximo de 4 horas de clase. Quiere decir, por ejemplo, que una escuela normal, una escuela primaria que tiene 4 de 8 a 12 y de 1 a 5 de la tarde, va a tener clases en ese horario. A lo mejor una semana sí, un grupo 1 y la segunda semana el grupo 2. Y después ir alternando con actividades no presenciales, pero no clases virtuales. Actividades no presenciales que el mismo docente va a trabajar, abordar y retomar en la propuesta presencial. Y por otro lado, se está trabajando en el ingreso y egreso escalonado para evitar el conglomerado y trabajar en bloques de 80, 90 minutos con recreos de 15. Pero no recreos sociales compartidos. El recreo es un espacio de esparcimiento del propio grupo, donde no va a interactuar con otros. Nosotros tenemos que avanzar en la vuelta a clases presenciales seguras y sabemos que todos, al mismo tiempo, todos los días en horario normal, no va a ser posible. Entonces, la única manera de retornar es esta, con los protocolos de cuidado y dando garantías a cada una de las familias del cuidado de sus alumnos, del cuidado de los docentes, ¿sí? Y el cuidado, el posible contagio que los niños pueden transmitir a sus familias, abuelos, que es lo que más se ve. Que ellos son portadores, que los adultos se contagian y hasta que no estemos todos vacunados, esto no va a suceder. Y acá quiero aprovechar, ya que hablé de la vacuna, no lo tenía pensado, pero bueno, yo, gracias a Dios, digo, hoy me llegó el turno para vacunarme, así que a las 3 de la tarde me estoy vacunando y quiero, acá me dirijo especialmente a los docentes y a los auxiliares. La manera que tenemos de entrar a la escuela hoy, la única alternativa posible es la vacuna, ¿sí? Nosotros tenemos alrededor de 400 inscriptos docentes y auxiliares, somos alrededor de 1.500. Por favor, yo la verdad promociono que se vacunen, porque creo que es lo único que hoy hay en el mundo y creo que el Estado nos está proporcionando la vacunación gratuita para poder volver al retorno de clases. Bueno, todo lo que ha contado la inspectora se escucha muy difícil, muy complicado, seguramente, sobre todo al principio, hasta que nos adaptemos como tuvimos que hacer, durante todo el 2020, porque, bueno, la educación abarca muchas aristas, el recreo, el tapabocas, si los chicos lo van a soportar 4 horas. A veces, según las fuentes que escuchamos, se recomienda, en otros momentos no se recomienda tantas horas para los chicos de tapabocas. Digo, va a ser difícil controlar también todos esos aspectos, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos claro que el principio va a ser una etapa de mucha tensión en los protocolos, de mucho aprendizaje y de mucho mirar y volver a mirar, porque la propuesta de verano ATR nos permitió eso. Fue un aprendizaje para nosotros y también nos demostró que es posible. Entonces, en esto hay que tener una gran predisposición, una gran voluntad y entender que no hay otra manera si no es con protocolos. Entonces, el primer mes de marzo, que nosotros volvemos a las clases, va a estar centrado en los protocolos a nivel institucional, porque va a haber que ponerlos en práctica, hoy se están planificando, hay que ponerlos en práctica, revisarlos y volverlos a planificar y realizar los ajustes necesarios si es preciso. Pero también así les digo, es que nosotros ATR nos demostró que no es imposible, que sí es cierto que es difícil, es difícil, pero ese es el gran desafío que tenemos con los docentes, volver a las clases con protocolos y volver a encontrarnos en las aulas. Hoy es el primer día que los alumnos están volviendo a las escuelas. Ayer, miento, ayer fue el primer día, hoy es ya jueves, los alumnos están retomando a las aulas en el periodo de intensificación y para nosotros el encuentro con el alumno y el docente es fundamental para garantizar la enseñanza. Así que bueno, hoy para nosotros es un día de mucha alegría. Totalmente, bueno, inspectora, a todo el personal de educación, auxiliares, directivos, docentes, profesores y alumnos y padres, porque también son parte de esto, les queda en 2021 súper arduo de trabajo y de afianzar cada cosa y que todo salga lo más natural posible. Así que bueno, muchísimas gracias y seguramente nos volveremos a ver dentro de poquito. Sí, cuando yo tenga novedades acerca del protocolo preciso como vamos a hacer, nos vamos, voy a dar una conferencia de prensa y me voy a comunicar con toda la sociedad para que estén realmente informados y sabiendo. Pero sepan que la escuela todavía no se ha comunicado con ustedes porque estamos esperando esta resolución. Entonces, que se queden tranquilos, que la escuela se va a poner en contacto para decirles quién va a ir un día, quién va a ir otro o cómo nos vamos a organizar. Te agradezco este espacio para poder transmitir tranquilidad a las familias que estamos trabajando para empezar las clases el primero de marzo.